Bueno, esto es un taller de juegos y de entrenamiento de habilidades neurocognitivas. Trabajamos las distintas funciones, sí. El tema es tener como el cerebro entrenado todo el tiempo, ¿no? Para eso usamos material didáctico, juegos. El grupo es móvil, o sea, a veces hay más, a veces, no sé, van entrando, saliendo. Estamos desde 2021 acá y este taller se replica en el barrio Malvinas también los miércoles, pero a las 10 y media de la mañana. Bien, ¿y quiénes pueden concurrir? El grupo está destinado a adultos mayores, mayores de 65 años, pero siempre hay excepciones que son derivaciones de médicos, neurólogos, geriatras. O sea, vienen también gente derivada de salud. Sí, derivada de compañeros de salud. Nosotros, yo correspondo al CAPS Don Bosco, mi colega que trabaja conmigo al CAPS Malvinas, y bueno, las derivaciones de excepción de edad o con algún deterioro neurocognitivo o algo, son específicas las derivaciones porque hay que armar el material para cada uno. ¿Y cómo está armado el grupo de los que están atendiendo a los adultos mayores? Los que damos el taller, bueno, la licenciada en Alianza, hoy nos acompaña Nicole, que es una residente, pero lo llevamos a cabo con mi colega Anza. Muy bien. ¿Me decís en este barrio y también en el Malvinas? En el Malvinas, sí. Este taller se dio también en el 2011, 12 y 13, en esta seda. Bueno, Delia es de las antiguas, de las primeras, y hay otras que son de las primeras que hoy faltaron, que se hacía hace un tiempo. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué trabajo están haciendo? Y ahora están trabajando en la atención, ¿no? Tenemos a los varones del equipo trabajando en la atención, con Delia estábamos trabajando lo auditivo, que trabajamos con un juego, que bueno, el juego va dando pistas y ella lo va escuchando y tiene que ir reproduciendo, y bueno, los varones están ahí con atención focalizada. Trabajamos todas las funciones, todos los talleres elegimos una función distinta, no sé, atención, memoria, orientación, lectoescritura, y también vamos viendo nosotras, con mi colega, el nivel de cada uno, ¿no? Porque vemos las inteligencias según Piaget, quien está en nivel lógico, nivel concreto, y además el nivel de instrucción, porque hoy nos llegaron algunos, pero hay gente que no sabe leer y escribir, entonces tenemos que elegir como material más visual, más de dibujos. Bien, ¿está abierto el taller, aquellos que quieran concurrir, los días y horarios? Miércoles, nueve horas, acá en el NAC, está abierto, el grupo es móvil, pueden entrar y salir, o sea, si vienen todos los miércoles está bueno, porque nosotros hacemos una evaluación de cómo avanzan, ¿no? O sea, porque los que tienen seguimiento, uno ve cómo van mejorando, ¿no? Nosotros decimos memoria, pero trabajamos todas las funciones, orientación, atención.